Bueno, bueno, pues ya estamos aquí, vamos a ver cuál de los dos es más rápido, a ver quién tenía razón 1975 contra 2019, le voy a dejar que salga él con medio cuerpo de ventaja y todo Vamos a ver, vamos a ver, está todo el setup así de... como sale de fábrica Digamos, no he tocado nada, lo único que sí que voy a tocar va a ser esto Vale, ya está, todo lo demás, está según te lo da el Assetto Corsa, está todo al 100% de dificultad, todo, 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 todo Para que la máquina, o sea, para que la IA tenga el mejor setup automáticamente para el circuito Si lo pones al 100% de dificultad y al 100% de agresión, la máquina, la IA hace eso No sé si es con un mod o de serie, no, no tengo ni idea Vamos allá No sé si me va a salir bien a la primera porque es que este coche, este coche es brutal La salida se hace fatal Vamos allá Le cuesta, le cuesta coger velocidad Tienes que subir bombeando un poquito El coche se va mucho de culo, si le dejas Y aquí nos vamos acercando, nos vamos acercando, nos vamos acercando, nos vamos acercando Ahora vamos a la misma velocidad que él Tenemos que ir Muy bien Hemos pasado, vemos cómo se queda atrás 355, tengo que alcanzar por lo menos 370 Y esa es la máxima ventaja que voy a tener con él Vamos frenando Vamos frenando, baja una marcha Otra marcha Este coche frena fatal Aquí puede ser que me adelante Porque frenar y salir lo hace fatal este coche Va de culo Tengo que aguantarle Tercera Cuarta Cuarta Nos acercamos, vamos acercando, le chupamos un poquito la aspiración Nos quitamos del medio Le pasamos Esta curva hay que hacerla muy bien Levantamos un poquito Lo metemos al interior Lo pegamos a la pared Madre mía Madre mía A fondo Sabería que es muy difícil Ahora mismo seguro que lo tenemos pegado al culo Vamos a ver Ahí está Y esta es la máxima ventaja que vamos a tener Así van a ser las dos vueltas Gana el Porsche por poquito Por poquito A lo mejor Con mejores manos Seguramente Con más práctica Pueda sacarle Sacarle mejor tiempo Pero vamos Si es Esto es lo más aproximado que podemos tener A lo que es la vida real Vamos llegando al punto de frenada Vamos llegando al punto de frenada Con más vueltas Se puede apurar más Se puede apurar más Porque hay más grip Hay más goma en la pista Y puedes apurar más Aquí hemos salido muy bien Y bueno Con esa ventaja que tenemos Ya vamos Si lo haces Si se hace todas las vueltas perfectas Y lo haces todo bien No se te va nada Al final puedes sacarle más ventaja Pero vamos El mínimo fallo Te pese ya seguro Vamos 360 Son Unos 30 km más por hora De lo que puede correr el Formula 1 Algo más Y eso al final se nota Ahí hemos hecho a tope Vamos a entrar bien por aquí Salimos por el interior A fondo Que nos pilla Metemos cuarta Y todas las vueltas Pueden ser así Bueno pues aquí lo tenéis Ganar por sí Jejeje